Hola, soy Dori López, directora de la Escuela Maderoterapia Estética España y en este vídeo os quiero presentar el nuevo kit corporal diseñado y fabricado por Maderoterapia Online. El kit corporal se compone de 6 piezas, porque con este kit ha sido con el que después de 6 años trabajando en la maderoterapia he conseguido los mejores resultados para el masaje de maderoterapia corporal. Y el kit se compone de rodillo curvo, rodillo estriado, rodillo de cubos, una tabla dentada y dos copas suecas. En primer lugar tenemos el rodillo curvo liso, que se compone de 5 piezas, 2 lisas y 3 con un poquito de relieve. Las maderas de pino no contienen ni lacas ni pinturas para que ninguna clienta o cliente pueda tener una alergia. Con este rodillo vamos a empezar el masaje de maderoterapia corporal, activaremos la circulación sanguínea y linfática y iremos deshaciendo los adipocitos más superficiales. Después pasaremos al segundo rodillo, este se compone de una sola pieza y cuadraditos en relieve. Los mangos son muy cómodos de coger a la hora de trabajar la maderoterapia. Se adaptan perfectamente a la mano para poder trabajar bien, correctamente. También es de madera de pino, no contiene ni lacas ni pinturas. Y con él vamos a pasar a la segunda capa, a la dermis, y vamos a ir trabajando esos adipocitos que están más rebeldes y más duros, más compactados. Vamos a ablandar esa grasa y a ir deshaciéndola. Y por sus cuadraditos en relieve también vamos a trabajar sobre la piel de naranja. En tercer lugar tenemos el rodillo de cubos que me encanta porque deshace la grasa rápidamente. El rodillo de cubos se compone de 4 cubos. En el mercado podéis encontrar de 4 o de 5 cubos. Yo personalmente me gusta más el de 4 cubos porque el de 5 lo noto muy aparatoso y no puedo llegar a zonas para trabajar esa grasa más rebelde. Con este rodillo vamos a deshacer esa grasa más rebelde, como os digo, que está pegada a la fascia. Vamos con una buena técnica a tonificar la piel, a reactivar la elastina y el colágeno para que esa piel quede lisa y tonificada. En cuarto lugar tenemos la nueva tabla dentada, que por sus dientes podemos trabajar sobre esa piel de naranja. Vamos a reafirmar la piel y con los laterales vamos a drenar toda esa grasa y todo ese líquido que hemos deshecho y movido con los rodillos. Después tenemos 2 copas suecas. En esta ocasión el diseño tiene mucha más curva. ¿Para qué? Porque al tener más curva el vacío se va a hacer mejor, va a ser más absorción de grasa. Y por ejemplo con la copa grande vamos a trabajar sobre muslos o zonas muy voluminosas. Para elevar esos glúteos podemos transportar la grasa de debajo del glúteo hacia arriba para poder elevarlo y conseguir unos resultados súper eficaces. La copa más pequeña también lleva esa curva para poder moldear esa cintura, hacer esas curvas de la mujer y también para despegar la grasa. Por ejemplo del abdomen, como tiene mucha más absorción, podemos ir despegando esa grasa que está pegada a la fascia y sesión. Durante sesión vamos a ir deshaciendo y moldeando esa cintura como el cliente o clienta quiera. La copa pequeña también muy eficaz en brazos para tonificar y drenar todo ese líquido que hemos trabajado con rodillos y con la tabla. Bueno y hasta aquí el kit corporal. Si quieres saber más sobre la maderoterapia puedes entrar en mi página web, seguirme en las redes sociales Facebook, Youtube e Instagram, donde tengo muchos vídeos explicativos y mucho contenido de valor. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.